... ...acto oficial del Real Betis en el Colegio Alemán Alberto Durero... ...la Fundación del Betis ha presentado la campaña del Cole al Fútbol... ...una campaña que pretende acercar el deporte a los escolares... ...el acto ha sido presidido por el presidente del Betis Miguel Guillén... ...y la directora del centro Matilde Luque... ...también ha asistido el presidente de la Fundación del Real Betis Rafael Gordillo... ...el consejero José Antonio Bos y el médico del equipo Tomás Calero... ...todos ellos hablaron a los alumnos del centro alemán... ...de la necesidad de compartir en la escuela los valores que aporta el deporte... ...una vez empezado el acto los jugadores Rubén Castro y Steinhofer... ...sorprendieron a los niños que se quedaron boquiabiertos al ver... ...a dos de sus ídolos en su colegio... ...una vez concluyó el acto Rubén Castro atendió a los medios de comunicación... ...y habló de cómo se encuentra físicamente y de la actualidad del club verde y blanco. ...